Finalizadas las vacaciones de Semana Santa, la Policía Nacional Civil de Alegría Usulután dio detalles del plan de seguridad ejecutado. Según datos estadísticos, todo se desarrolló con total normalidad, antes, durante y después de las celebraciones religiosas de la Iglesia Católica. Se mantuvieron patrullajes constantes en el casco urbano y la arteria que conduce a la laguna, además de poner en marcha controles vehiculares en las vías de acceso al municipio. En la carretera de aquí de Alegría a Santiago hay bastantes curvas y a veces hay gente que no disminuye velocidad, entonces por eso nosotros siempre andamos ahí patrullando. Los uniformados descartaron hechos delincuenciales, sin embargo, reportaron un accidente de tránsito a la altura de la Vuelta del Cuyapó. En esta solo resultaron daños materiales. Un señor que andaba con un pique, entonces las llantas estaban algo desgastadas, entonces se le deslizó en la curva que llamamos el Cuyapó y se fue a detener ahí a la defensa que tenemos ahí, pero pues no fue nada personal, todo fue material. En cuanto a denuncias y detenciones, solamente se atendieron por casos de violencia intrafamiliar. El dispositivo también fue apoyado por Politur, Protección Civil, Comando de Salvamento, entre otras instituciones. Desde Televisión Santiago, Canal 99, informó para Telenoticias 21, Juan Carlos Chavarría.